para empezar vamos a colocar una de cada color verde claro un verde oscuro alternados hasta tener 6 al tener 6 cruzamos la última y formamos un módulo de 6 ahora vamos a colocar un verde oscuro un verde claro dos verdes oscuras cruzamos la última verde y vamos a formar un módulo de 5 pasamos una y coloco un verde claro y dos verde oscuro cruzó la última y voy a formar nuevamente módulo de 5 voy a ir formando los módulos de 5 colocó una verde clara dos oscuras y formó el módulo de 5 cruzando la última voy a repetir paso una pongo una verde clara dos verdes oscuras cruzó la última formó un módulo de 5 nuevamente paso una estoy pasando con la mano derecha y en la mano izquierda coloco las perlas una verde clara y dos verde oscura cruzó la última formó módulo de 5 ahora para cerrar me voy a pasar por dos verdes oscuras coloco una verde claro y una verde oscura cruzó la última formó módulo de 5 ahora en este momento voy a colocar tres verdes oscura cruzó la última formó módulo de 4 paso una cuando yo pase por una verde claro ahí voy a colocar una color claro y una color oscuro cruzo la última forma un módulo de 4 paso una coloco 2 y cruzo la última 2 verde oscuro formando un módulo de 4 paso una cuando paso a la verde claro coloco una verde claro y una oscura cruzo la última paso una verde oscuro pongo 2 y cruzo la última paso una verde claro coloco una verde claro y una oscura y así voy a ir siguiendo toda la vuelta en la misma secuencia cuando paso la verde oscura coloco 2 oscuras cuando paso la verde claro tengo que colocar una color claro y una oscura cuando paso la verde claro tengo que colocar una color claro y una oscura paso la verde oscura y entonces me toca colocar 2 color oscuro cruzo la última paso una verde claro paso una verde claro y una color claro paso una verde claro y otra color claro paso la última paso una paso una verde claro paso una verde oscura coloco dos oscuras y cruzo la última para cerrar no he terminado he terminado con una verde claro entonces acá termino con una verde claro aquí voy a colocar una verde oscura una verde claro y una verde oscura para formar un módulo de cuatro paso una y hago lo mismo que hice abajo como es oscura coloco dos oscuras y cruzo la última paso la verde claro pongo una verde claro y una color oscuro siguiendo la secuencia colocando verde claro en una sola línea la verde claro en una sola línea y oscura y vamos a seguir haciendo toda la vuelta y seguir subiendo las filas que queramos yo tengo aquí terminado le he completado las filas en total tengo una, dos, tres y cuatro filas una vez que haya completado voy a pasar por una para tener el hilo de esta manera ahora sí voy a colocar una color oscura una color claro una oscura y cruzo la última para formar un módulo de cinco voy a pasar dos pongo dos oscuras para que nos quede alternado los colores paso dos coloco una color claro una verde oscura cruzo la última formo un módulo de cinco paso dos pongo dos oscuras cruzo la última cruzo la última paso dos pongo una color claro una oscura cruzo la última formando módulo de cinco para terminar voy a pasar por tres y termino con una color oscuro cruzo la última voy a pasar por las seis los hilos tienen que estar encontrados y amarro una vez que yo haya amarrado paso el hilo por una perla para esconderlo cortamos ya está terminada la sandía le he colocado un llavero y adicionalmente coloque relleno para que esté más formada espero les haya gustado este video compartan denle like suscríbanse al canal si aún no están suscritos y nos vemos en un próximo tutorial no 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 no